¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments Bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Hoy estoy muy contento porque os voy a traer una prueba dura a Dirt Voy a poner una prueba de nieve Como ya os dije en los anteriores capítulos Y además, aparte de nieve, también os quiero enseñar un poquitín Por encima, como es las etapas de noche Veréis que los faros delanteros... Bueno, vamos a ir configurando esto Mientras os voy explicando un poquitín por encima Vamos a ir a Mónaco, como os dije Que bueno, que os traería nieve Pues Mónaco no es full nieve Es decir, Suecia sí que es a full nieve Mónaco tendría 20% de nieve, lo demás asfalto Pero sí que hay trozos de hielo Y la carretera tiene parches Los cuales si pisamos, pues vamos a flipar, etc O sea, no es el típico juego que, bueno Toda la carretera tiene el mismo comportamiento Sino que según si pisemos trozos de hielo O trozos de asfalto, pues el coche irá mejor o peor Dicho y hecho esto Vamos a configurar Mónaco Como siempre, recordad Cuatro largas, que son dos en verdad Pero lo que pasa es que es en un sentido y en otro Por tanto, son cuatro Ocho sprints, ¿vale? Cada larga se compone de dos sprints Vamos a hacer... Va, ruta de Turini, ¿vale? Condiciones noche-nieve y noche-mojado Y noche-neblina O sea, tenemos tres tipos de noche Neblina, mojado y nieve Vamos a hacer mojado No sé si me estoy flipando demasiado Porque mojado ya vamos a derrapar bastante Y con la nieve no te cuento Como veis, lo que os decía, ¿no? Nieve pues 12%, asfalto 68% Pero hielo un 20% Es decir, un trozo de la carretera va a estar totalmente helada Otro va a ser nieve Que entonces ahí el coche sí que va a derrapar Y el otro 68% es asfalto Pero es asfalto mojado Así que, bueno Y diferencia de altitud 762 metros Es decir, vamos a ir desde lo más bajo hasta lo más alto Vamos entonces a elegirlo Lo siento, voy a pasar del grupo B trasera O sea, no me mola nada la atracción trasera Ya me conocéis que lo odio a muerte, ¿vale? En los anteriores capítulos hice estos de aquí Que son atracción trasera Y dije, nunca más Así que grupo B, lo siento, voy a pasar de ellos Quizás en algún otro momento subiré algún vídeo Cuando les coja un montón de práctica Pero de momento nada de eso Vamos entonces al siguiente grupo, grupo A En este grupo la verdad es que Subaru me tiene enamorado Es un coche típico de rallies Y el color que vamos a elegir Pues como no, tiene que ser el azul ¿Vale? El típico azul ¿Qué más comentar? Bueno, es un coche que tiene Vale, es 4x4 El motor lo tiene en la parte de adelante Y tiene potencia máxima 300 caballos Y pesa una tonelada 200 kilos Vemos que el delta es Lancia delta, sí Tiene 300 caballos, pesa menos Y además, ah no, el motor también es delantero Y este de aquí, vale, los 3 delanteros Bueno, vamos entonces a por el Subaru Lo que os comento en la ruta esta Primero de todo, que sepáis que de noche Lo más importante del vehículo son las luces delante Es decir, hemos de hacer lo imposible Para evitar que... Para evitar perderla Si nos quedamos sin luces Estamos bastante sentenciados En estas pruebas no Porque bueno, yo hago una prueba para vosotros Para que veáis todo el trayecto Mira, ya tenemos aquí Monte Carlo, Monaco Hago toda la prueba para que veáis todo el trayecto Pero pensar que en los rallies Pues hay diferentes etapas Si en una de ellas perdemos las luces En la siguiente no las tendremos Hasta que reparemos el coche Así que jodernos una etapa Puede que en la siguiente nos haya jodido también ¿Qué más comentar? Bueno, es una etapa muy rápida Porque es asfalto y es... Bueno, todo asfalto Full asfalto menos el último trozo Que es nieve Y nada más Lo comentar, lo de siempre Abrochad los cinturones Preparados porque va a ser una etapa Yo creo que muy divertida Y nada más Vamos para allá Vale, ajustar el vehículo Lo que sí voy a ajustar del vehículo Va a ser las marchas Perdonad mi voz Porque estoy empezando a coger un resfriado Me está empezando a dar la garganta O sea, estoy a punto de caer Así que disculpad Vamos a ponerlas largas Porque así alargaremos más la marcha En cuanto a la curva La rueda la patirará más Vale, vamos para allá 5, 4, 3, 2, 1 Va Izquierda 5 Se cierra 3 Pasa cruce Bache Sigue dentro Derecha 1 larga Se abre Sigue sobre loma Izquierda 5 larga Se cierra 4 Se cierra 3 Derecha 4 larga Se cierra 3 Izquierda 3 Para izquierda 2 larga Izquierda 4 Para izquierda 4 larga Se cierra 3 Izquierda solo 60 Derecha 5 se cierra 4 Izquierda 5 Izquierda 5 Loma 80 Izquierda 3 Medio larga 100 A través del túnel Pasa 4 Se cierra Solo bache Para izquierda 6 Izquierda 6 Pasa 4 Se cierra Sigue a horquilla izquierda Para izquierda 6 Para izquierda 6 Para izquierda Medio larga Derecha 6 Bien Izquierda 4 60 Sobre loma Derecha 5 Se cierra 4 Para izquierda 3 Se abre Derecha 5 Para ojo Izquierda 5 Derecha 1 Larga De atajas Para izquierda 3 Larga Bien Derecha 3 Para derecha 3 Soloma 60 Derecha 4 60 Izquierda 1 Larga Para derecha 4 Larga Izquierda 5 Larga Derecha 4 Larga Para izquierda 6 60 Derecha 6 Izquierda 5 Larga Para izquierda 6 Medio larga Derecha 5 60 Derecha 6 Sigue Ojo izquierda Viene en adelante Para derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Medio larga Sigue al centro Sol de loma 150 Por que ya de hecho 100 Izquierda 6 Larga Sigue a la derecha Sube en loma 80 Ojo cuidado Derecha 5 Se cierra 4 Izquierda 3 Se cierra sobre bacha No atajas Derecha 6 Loma Izquierda 6 Se estrecha Para echar 5 No atajas Izquierda 5 Para derecha 4 Izquierda 2 Se estrecha 150 Derecha 6 Para echar 4 Se cierra 3 Izquierda 1 Se abre 100 Derecha 5 Izquierda 6 Para echar 5 Para izquierda 5 Larga Se cierra 4 Derecha 2 Derecha 1 Izquierda 3 150 Prova de adén Sigue a la izquierda Sigue a la derecha Sube loma Derecha 6 Larga Se cierra 5 Y sigue a 80 Cierra 5 Larga Sube loma 60 Por que ya izquierda Para echa 3 Larga Se abre 100 Ojo Ojo Izquierda 5 Larga Sobre loma Mal peralte Derecha 6 Izquierda 5 Medio larga Se cierra Sigue a la derecha 80 80 Derecha 5 Medio larga Izquierda 4 Derecha 4 Medio larga 80 Sobre loma Izquierda 5 Izquierda 4 Larga 100 Sigue a la derecha Sobre loma 80 Derecha 6 Larga 60 Ojo Izquierda 4 Medio larga Resbala Resbala Derecha 5 Medio larga Sobre loma Izquierda 4 Ojo Cuidado Derecha 6 Sigue a 100 No atajes Por que ya izquierda 100 Izquierda 6 Larga Derecha 4 Y en adelante Para izquierda 5 Medio larga No atajes Derecha 4 Larga Para ojo Izquierda 6 No atajes Loma Para derecha 3 Se cierra 2 Izquierda 4 Larga No atajes Derecha 3 Se cierra 2 80 Sobre loma Izquierda 6 Sigue 100 Sobre loma 80 Ojo Izquierda 4 Larga Para ojo Pilla derecha Izquierda 6 Derecha 4 Derecha 4 Larga Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 6 Medio larga Sobre loma 80 Loma izquierda 1 Medio larga 100 El lado Sigue adelante Adelante Izquierda 6 Sube loma 60 Cuidado Derecha 5 Se cierra 4 No atajes Izquierda 6 Cuidado Derecha 6 Izquierda 5 60 Izquierda 4 Sobre loma Sigue 80 Por aquí Izquierda 60 Derecha 5 Larga Se cierra sobre loma Y sigue Para izquierda 5 130 Ojo Hortilla derecha 100 Sigue al centro Sube loma Izquierda 6 60 Izquierda 4 Larga Derecha 5 Sigue dentro Izquierda 6 Medio larga Sigue dentro 100 Ojo Derecha 6 Larga Por maté Cida de la izquierda 100 Arriba Izquierda 6 Medio larga Loma Ojo Izquierda 6 Derecha 5 Se cierra por aquí A derecha 60 Izquierda 6 60 Derecha 6 Larga Para izquierda 6 Derecha 3 Larga Loma Derecha 6 80 Izquierda 5 Larga Sigue dentro Izquierda 4 Larga Loma Derecha 4 Larga 80 Solo Loma Derecha 4 Se cierra 3 Derecha 4 Larga Sigue dentro Derecha 5 Larga Izquierda 5 Medio larga Loma Derecha 6 Larga Izquierda 5 Medio larga 60 Gira derecha 1 Meta Buah Logro desbloqueado El salto cuando el coche entra en un bache hacia un punto suspensivos Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía ¿Quién me mandará a mí complicarme la vida tanto? Yo que digo, vamos a traer a los suscriptores, una prueba de noche, así también ven la nieve y tal Y en la primera curva que encuentro un parking, cojo y hago ¡pam! y aparco el coche ahí ¡Dios! Me he roto todas las luces de adelante, no veía nada Bueno, las horquillas me dan un miedo terrible porque con el suelo mojado el coche resbalaba ya bastante Pero ya con la nieve, o sea, flipaba, o sea, si no frenabas ya como 500 metros antes te la comías Y claro, sin luces, pues imposible ver la horquilla Aún así, bueno, hemos quedado segundos, a 7 segundos de diferencia del primero Y bueno, el 26 al tercero de diferencia respecto a nosotros Pero nada, ya habéis visto más o menos como son las etapas de noche Que es muy complicado Los faros de adelante es lo más valioso, si los perdemos vamos ya jodidos Y nada más, veis la atracción, bueno, el grupo A Que no sé si es tracción, no me he fijado si era tracción 4 o no Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar ahí al filo del cañón conmigo Y nada, que más deciros, que os quiero mucho, que un abrazo a todos vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo